10 y 5 kilómetros fue la distancia que hicieron los participantes respectivamente en la carrera atlética y caminata recreativa en la carrera corriste en su edición 2016. El banderazo de salida se dio a las 9 de la mañana sobre el circuito aeróbico ubicado en el Jardín Botánico de Tizatlán, donde cientos de participantes se dieron cita para iniciar con el recorrido. En esta edición, en la categoría libre femenil y balonil, el primer lugar fue para Guadalupe Piedras de la Cruz y Rique David Cervantes Márquez respectivamente. En Máster Femenil, Angélica Sánchez Ibarra y David Cervantes Juárez se quedaron con el primer puesto, mientras que en Veteranos, Hortensia Aguazzi Herrera y Rafael Muñoz Sánchez también obtuvieron el primer lugar de su categoría. Platicamos con Angélica Sánchez Ibarra y Rique David Cervantes Márquez y nos hablan de sus expectativas para lo que será la fase nacional, donde el objetivo será mejorar su marca registrada. Sí, porque ahorita el compromiso sería correr el nacional, representar a la delegación de Tlaxcala y sobre todo porque hay que defender el campeonato obtenido el año pasado, entonces ahorita vamos a trabajar para eso, sin duda vamos a incrementar el ritmo y la velocidad para correr un buen 10 en Morelos. Sí hay algo de nivel, sí, hay varias personas que son fuertes corriendo igual, los he encontrado en varias carreras y sí, son fuertes. Bajé dos minutos estando en 32, 30, ando en ese tiempo. Para la subdelegación del Issste, las expectativas se cumplieron al registrar a más de 300 personas en esta edición, como lo señaló el subdelegado de prestaciones del Issste en Tlaxcala, Manuel Guillermo Ruiz Salas. Totalmente exitosa, la parte que más nos interesa es la plena convivencia familiar, la armonía y obviamente como un efecto secundario la promoción del deporte para garantizar un mejor estado de salud. Nuestro evento tuvo características de categorías libre, máster y veteranos, femeniles y varoniles, irán a la competencia nacional los mejores lugares de la competencia y premiaremos físicamente el esfuerzo de los 12 mejores lugares. Mira, históricamente mediamos entre los 250 y los 300, hoy el corte que tengo al momento del registro estriba alrededor de las 320 personas. Los primeros lugares de cada categoría representarán a la delegación de Tlaxcala en el nacional que se desarrollará en Cuernavaca, Morelos en el mes de julio.